¿Cómo son gracias a Dios que Él nos Nos encuentra en el camino y dice Mira ya hiciste las cosas a tu manera Ahora quiero que veas como yo hago las cosas Lo fuerte es que Dios los siguió bendiciendo En medio de sus traumas y temores Y malas decisiones Qué increíble que Dios te ha seguido Bendiciendo y ayudando aún en tu proceso De sanar tus traumas y temores Él ha estado contigo y llega y se encuentra Con Dios este Jacob y lucha con este varón Que sabemos que es Dios que es Jesús ¿Por qué? porque no le contesta y lo bendice Y le cambia el nombre Algunos teólogos nos enseñan que este varón Este ángel no es sólo un ángel es el ángel Del Señor que es uno de los nombres en el Antiguo testamento para Jesucristo una Teofanía Jesús se manifestó a Jacob en Esta lucha y está luchando con él Luchando con él a veces decimos Señor Bendíceme y Dios dice vamos a luchar Una UFC No Señor quería que me bendijeras por eso Pero esta clase de bendición va a requerir Que haga algo profundo en tu vida Y va a parecer una lucha Señor tócame bendíceme vamos a luchar Es como que ese Señor tócame es una Invitación a que Dios se meta a áreas Profundas y difíciles de tu vida que está Luchando, 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 luchando Luchando con Dios y dice suéltame no te voy a Soltar hasta que me bendigas no sé si hay una Determinación en tu corazón de decir Señor No te voy a soltar hasta que me bendigas Aunque lo que estás haciendo no lo entiendo Aunque lo que estás haciendo me duele Aunque lo que estás haciendo me está Causando un poco de pánico pero no te voy A soltar hasta que me bendigas estoy Dispuesto a atravesar esta dificultad Este proceso hasta que tú me bendigas Alguien está conmigo acá el día de hoy y Que es lo que hace Dios te voy a bendecir Pum y le toca la cadera Bendición no herida pero fíjate lo que está Haciendo Dios es muy importante lo que Está haciendo Dios con Jacob esto está Increíble le está quitando su fuerza Sabes cuál es el músculo más fuerte del Cuerpo humano este es el más grandote tu Glúteo y tu esta parte este musculote Saben hay postura es tu fuerza ok puedes Levantar quizá no sé cuántos kilos con el Pecho en un bench press el triple con Si o no Toño él sabe de esos músculos el Toño él sabe de esa onda ok es lo más Fuerte que hiciste ok quieres quieres que Hagamos quieres que yo te bendiga te voy a Quitar la fuerza con la que has dependido Toda tu vida y con la que has usurpado El lugar de otras personas adiós ahora vas a Caminar en mis fuerzas y cómo te llamas me Llamo Jacob ahora no te vas a llamar Jacob Te vas a llamar Israel porque ahí estaba Su trauma le había llevado a usar sus Fuerzas de la manera equivocada me está Siguiendo con eso pero ahora Dios va a Cambiarle su nombre y quitarle su fuerza Para que ahora el la bendición de Dios y La fuerza de Dios el Espíritu de Dios hiciera Lo que Jacob nunca podía hacer porque fue Dios tan severo con él Porque Dios necesitaba a un José Cuántos hijos tiene acá 11 José era un Niño cuando le pasa esto a Jacob los otros 10 hermanos mayores eran unos lucers Y Dios así de que si es si mi nación Israel va a sobrevivir necesito otro Otro tipo de líder de esos 10 no hago Ni uno necesito a José y ese niño si no Te cambio a ti Jacob vas a tú traumar a Ese niño Porque gente traumada trauma a la gente Pero gente libre libera a las personas Gente libre libera a las personas y Dios Quiere que Jacob sea un papá diferente Entonces Dios es severo con Jacob porque Dios le interesan las próximas generaciones De hijos, de nietos Dios le interesa tu Futuro, tu legado, su propósito y a veces Tiene que cambiarte de fondo para que tú Ahora puedas levantar a tus hijos y a tu Familia y a tus amigos y a tu ciudad de Una manera extraordinaria alguien quiere que Dios trate con usted no sé si sabe lo Que está pidiendo Señor no te soltaré hasta que me Bendigas el punto es este traumas sólo Cambian o sanan cuando luchas con Dios y Quiero darte tres maneras que luchamos Con Dios porque hablamos de luchar Pastor y cómo que es eso de luchar con Dios o sea neta me va a agarrar así y Pum me va a poner un guamá o sea que Significa eso en serio me va a quitar mi Mi cadera como vamos a ver qué Significa luchar con Dios ok número uno Luchar con Dios significa hablarlo con Dios hablarlo con Dios necesitas ser Honesto con Dios y decirle Señor de Donde viene este temor cuál es el trauma Quiero que me sanes que es lo que le Dice Jacob a Dios no te voy a soltar Hasta que necesito tu bendición hay que Hablarlo con Dios hace varios años cuando Empezábamos que él y yo a pastorear la Iglesia apenas como pastores principales Yo tuve una experiencia muy difícil yo Apenas estaba aprendiendo a predicar me Considero que todavía estoy aprendiendo a Predicar pero estaba apenas aprendiendo a Predicar y mucha gente se empezó a ir de la Iglesia como que mucha estaba llegando y Mucha se estaba yendo pero cada fin de Semana una pareja una familia una persona Se me acercaría al final de la reunión Y me diría pastor Andrés pues usted sabe Que queremos mucho a su familia con su Papá nos entendíamos muy bien la verdad Con usted no mucho no 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 más no nos Hace clic verdad no nos gusta cómo predica Así me llegaron a decir no nos gusta Entonces nos vamos a tal iglesia y la Iglesia de un amigo en la ciudad que era Muy buen predicador imagínese yo estaba Empezando a sentir este rechazo y esta Incluso este temor de perder todo lo que Gente por años habían construido porque yo No sabía cómo predicar bien y gente se Estaba yendo yo estaba llegaba todos los Domingos en la tarde me echaba en la cama a Llorar pero mal plan así a berrear y mi Esposa verdad que tienes nada soy malísimo La iglesia se va a destruir o sea todos Los domingos renunciaba todos los domingos El lunes era mi descanso el lunes se Ya renunciado y el martes le volví a Decir está bien señor un día más una semana Más ahí voy era era un horrible proceso y Kelly me dijo ya después de varios meses Entonces porque esto mira cuando alguien Está traumado o está viendo con temores Como estos toda tu familia es miserable La gente que te rueda es miserable Entonces Kelly me dijo Andrés no sé que Tengas que hacer pero resuelves eso por Favor Entonces agarré y me fui a un retiro de Tres días de ayuno y de oración a un Rancho ahí cerca de Morelia caracha un Balneario ranchito con entonces ahí me Quedé tres tres días sin comer nada Orando buscando al Señor tres días y Dios Me confrontó bien fuerte en Salmos Capítulo 2 donde donde la imagen es el Regreso de Cristo como el rey soberano De la tierra y los reyes de la tierra Los líderes de la tierra están diciendo No te queremos como rey es básicamente el Cuadro Jesús regresando como rey y los Reyes y líderes no queremos que hacer Nuestro es nuestra gente no es tuya Nosotros somos los encargados y Dios me Confronta y me dice Andrés que te hace Pensar que te hace pensar que tú vas a Soltarme y entregarme el corazón de las Personas si no puedes soltar el corazón De la gente a otro pastor Yo soy el rey no tú yo soy el pastor no Tú y son mis ovejas son mi gente son mis Corazones y yo puedo hacer con mi gente Lo que yo quiera suéltalos Está bien Y luego Dios me dio una promesa y me dice Porque en aquel día era como el ministerio Más impactante todavía es muy fuerte pero Era así como wow entonces me dijo ni aunque Viniera Cash Luna a Morelia Escucha y levantar una iglesia ni aunque el Mejor predicador viniera a Morelia yo Dejaría de cumplir mis propósitos nunca Nunca te va a faltar ni las personas ni los Recursos para hacer todo lo que puesto en Tu corazón y Dios me hizo libre Dios me hizo Libre ese día Y tú puedes ahora la iglesia ha ido que no Ha dejado la iglesia de crecer desde ese Día ahora estamos en otras ciudades en Otros países mi punto es este que quizá Algo que te está robando tu paz robando Tu tranquilidad robando tu gozo que estás Traumado estás asustado que va a pasar con Mi futuro que va a pasar con mi familia con Mi empresa es que ese cuate es mi competencia Y pasó esto que te está asustando es tiempo Que le digas a Dios Señor vamos a hablarlo Este es mi temor yo lo hablé con Dios me Metí con Dios busqué a Dios y cuando lo Hablas con Dios Él va a hablarte y su Palabra va a traerte libertad que es lo Que le dice que es lo que le dice Pedro a Jesús Señor a quien más iremos si sólo tú Tienes palabras de vida eterna palabras de Vida eterna habla con Él hasta que Él te Hable y te dé una palabra que cambie tu Temor y tu trauma en gozo y libertad Háblalo con Él segunda cosa de cómo Luchamos con Dios es esto número dos Probar a Dios probar a Dios No 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 es mi enseñanza de eso pero voy A usar el contexto para explicarlo en Malaquías capítulo 3 cuando Dios habla De los diezmos dice ustedes no están Experimentando toda la bendición que Quiero para ustedes porque no están Diezmando y luego les dice pruébenme en Esto pruébenme en esto den sus diezmos y Ofrendan y pruebe si hacen esto y vean si No abro las ventanas de los cielos y que Derramo bendición hasta que que hasta que Sobre abunde que está diciendo Dios Pruébenme Yo le quiero decir a Pancho cuando está Caminando usa la pata pruébala ya soldó Atrévete y le habla al Pancho ándale Pancho úsala prueba la pata ya te sanó el Doctor y Dios está diciendo pruébame Porque a veces Dios sana tus temores Hablándote a veces sana tus temores Dándote una instrucción que tienes que Probarlo Señor quiero libertad perdona Pruébame Primero explícame por qué primero hazlo Y luego vas a saber Pero pero señor y si me va peor si lo Perdono te va a ir mejor pero no no sé No 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 sé no sé mejor que me Las pague que me las pague todas Pruébame Pruébame Híjole Dios este como que quieres que Habra un grupo pequeño la próxima Temporada El otro año quise abrir uno y me fue Remal pruébame Tiene sentido esto Ay señor en esta temporada yo no puedo Ser generoso Tú sabes que no me alcanza diezmar Dice pruébame Y ve si no con el 90 te bendigo más que Con el 100 en tus fuerzas que has Estado caminando Mi punto es este Como que quieres que emprenda un nuevo Proyecto como es que quieres que Que vaya a un viaje misionero este 2022 como es que como le voy a hacer Pruébame Acá están Yashua y Sara que se quieren Casar Yashua si no lo conocen en los campus es Cantante adorador líder de alabanza Compositor toda esta onda parte del equipo Pero Yashua y Sara se quieren casar ¿Por qué? porque están probando a Dios Claro o sea Claro Dios le puso en Yashua el deseo de casarse Con Sara y no sé Dios y cómo me va a ir Y se puede y tendré lo suficiente No seré buen esposo No le voy a No sé cómo ¡Pruébame! Y algunos simplemente tienen que empezar A usar la pata que estaba quebrada Lo que sientes que no vas a poder Tienes que probar a Dios una vez más Y dejar que Dios te sane al probar Y dar pasos y obedecer y avanzar en esa área Quizá es perdón, quizá es diezmar Quizá es ser usado por Dios Quizá para algunos es atreverte a pedirle La mano en matrimonio a esa novia Que llevas años que nomás no te atreves Es que primero quiero tener para después hacer Pues Dios primero prueba a mí y luego te doy Yo cuando Jared nació no lo pudimos programar muy bien Kelly y yo lo teníamos programado Yo tenía 22 años cuando nos casamos Kelly y 19 dijimos pues en cinco años Para el año y cuatro meses Kelly y ya estoy embarazada Kelly el plan eran cinco años Yo necesitaba cinco años para juntar para la cuna Para juntar para la carriola Para juntar para Yo quería tener todo un closet lleno de pañales Antes que naciera ese muchacho verdad Pero no Es como que pues ya estamos en estas Y Dios nos proveyó Todo Incluso el seguro a la hora del hospital Ya iba a salir el seguro y me dice No pues que nomás te vamos a dar la mitad Pero por qué Mira la letra chiquita Te toca nomás eso Híjole Entonces sin poder pagar el hospital Papás primerizos Yo tenía 24 años cuando nació Yo era más Yo me sentía niño Teniendo otro niño Pero Dios fue fiel Proveyó cada centavo Proveyó sabiduría Proveyó fuerzas Proveyó amigos Proveyó de todo Lo que necesito Y mi punto es este No sé para quién es esto El día de hoy verdad Porque me fui por una ruta Que no tenía Pero el punto es este Una es háblalo con Dios Y deja que su palabra te hable Te confronte Toma un tiempo de ayuno Toma un tiempo de oración Métete en su palabra Busca a Dios Es que tengo que escuchar Un nuevo podcast Y una nueva predica Si está bien Pero has escuchado La voz del Espíritu Santo Últimamente Para sanar ese trauma En tu vida Dos Pruébalo Toma decisiones Enfrenta tus temores Hazlo con todo Y miedo Y número tres Luchar con Dios Es dejar que Dios Sea Dios Dejar que Dios Sea Dios Le pregunta Jacob Al varón Que es Jesús ¿Cómo te llamas tú? ¿Para qué preguntas? Y lo bendijo ¿Cómo? En otras palabras Le dice Soy yo Déjame ser Yo estoy aquí a cargo Yo te pregunto a ti ¿Cuál es tu nombre? Tú no estás a cargo Yo estoy a cargo Si ven Ese detalle en el texto ¿Para qué preguntas? Yo te bendigo a ti Me encanta eso Deja que Dios sea Dios Hay cosas Que para ser libre Solo vas a tener Que soltar el control Muchos de tus temores Son porque tú Sigues queriendo Tener El control Y no Escucha bien No puedes tener paz Y control Al mismo tiempo ¿Tiene sentido esto Para alguien El día de hoy? No puedes tener libertad Y control Al mismo tiempo No puedes Porque si buscas Controlar Entonces ¿Quién es El encargado Del resultado? El que controla Por lo tanto Toda la presión Está sobre de ti Que tú puedes hacer Que tú puedes lograr Que tú puedes manipular Que tú puedes mover Jacob Toda su vida Quiero que veas el cuadro Si no lo has leído Lee la historia después Pero Jacob Toda su vida Él ha estado manipulando Convenciendo Negociando Moviendo Haciendo Ganando Sacando Toda su vida Pero él está a punto De entrar en una temporada Donde él necesita Que Dios lo salve A él La tierra Está a punto De vivir Años adelante Una hambre tan severa Que ni él Ni sus hijos Van a poder sobrevivir Por su fuerza Por su convencimiento Por su manipulación Por nada de eso Jacob tuvo que ese día Cuando Dios le tocó La cadera Y le cambió el nombre Soltó el control Renqueó el resto De su vida Y cuando soltó el control Pudo levantar a un José Un hijo diferente Y José en Egipto Entonces Por el espíritu Ya no por Ya no por el poder De convencimiento De Jacob Por la manipulación De Jacob Por su Capacidad de negociar Esto y aquello Ya no fue por eso Que Dios lo salvó De la hambruna Fue porque Dios Se movió poderosamente ¿Por qué? Porque dejó que Dios Fuera Dios Mi punto es este ¿Quieres seguir Toda tu vida Con los resultados Que sólo tú puedes Obtener por tu control? ¿O estás dispuesto A soltar El control a Dios Y dejar que Él sea Dios? Es que Pastor Me están criticando Deja que Dios sea Dios Es que me están Haciendo grilla En el trabajo Deja que Dios sea Dios Es que si no hago Eso no va a pasar Deja que Dios sea Dios Justo esta semana Tengo seis meses Trabajando para Un tema Para la iglesia Aquí en Ciudad de México Seis meses Hablando Haciendo Negociando Insistiendo Pero en la semana Algo sucedió Dios me dijo Andrés Ese no soy yo No estoy en ese trato Salte Dios bruto Todo lo que hemos trabajado Suéltalo Andrés Déjalo ir Yo voy a sorprenderte Deja que yo sea Dios Y tuve que poner Las cosas en la mesa Y soltarlo Soltarlo Que Dios lo hiciera Esto le ayuda a alguien ¿Está bien esto? ¿Sí? Termino con esto Con este pequeño pensamiento Y oramos Cuando Dios Se presenta Más adelante Años después Con Moisés Con Aarón Con otros ¿Cómo se presenta Dios? ¿Cómo se presenta Dios? Soy el Dios de Abraham De Isaac Y de Israel ¿Pero por qué Si le cambió El nombre a Israel? ¿Por qué sigue usando El nombre de Jacob? Porque Dios Amarró su nombre Al trauma De su pueblo ¿Qué significa? Dios no sólo es Dios Tuyo cuando te transforma Es Dios tuyo Mientras estás traumado Camina contigo En tus temores No se avergüenza De ser llamado Tu Padre Celestial No se avergüenza De ser tu Dios Él está contigo Señor pero estoy Hecho un desastre Sí y soy tu Dios Soy el Dios de Abraham De Isaac Y de Jacob También No me avergüenzo De caminar contigo De estar contigo Te voy a ayudar Vamos a salir de esto Estamos juntos En esto Te voy a sanar Voy a restaurarte Pero Dios Es que tú no sabes Lo que he pasado Lo que he hecho En lo que he estado Involucrado Está bien Yo soy Dios De Abraham De Isaac Y de Jacob También Señor te damos Gracias Por tu palabra Gracias Dios Porque tú caminas Con los traumados No sólo con los perfectos Sino con los traumados Caminas con los que tenemos Temores Caminas con los que Tenemos temas Y asuntos Que aún no hemos resuelto Tú caminas Con nosotros Y el día de hoy Señor Quiero pedirte libertad Para el que viene Con algún temor Y con algún trauma En su vida Quiero pedirte Señor Para el que me está Escuchando en algún campus En algún lugar Que está conectado El día de hoy Quiero pedirte Señor Que tú hables Por tu Espíritu Santo Una palabra de libertad Sobre su vida Que tú sanes Señor Nuestros traumas Nuestros temores Y podamos enfrentar La vida Y el propósito Que tienes para nosotros Dile a Dios En tus propias palabras Señor Revelame Mis temores Y mis traumas Y sáname En esta temporada Te pido En el nombre De Cristo Jesús Quiero también invitar A todos A poner su mano Sobre su corazón Si te sientes cómodo Y hacer esta oración De salvación De reconciliación Con Dios Di conmigo Señor Jesús Creo y confieso Que eres el Hijo de Dios El Salvador del mundo Quiero que seas Mi Salvador Creo que moriste Y resucitaste Te pido el perdón De mis pecados Y recibo el perdón De mis pecados Lléname con tu Espíritu Santo Y a partir de hoy Creo que soy un Hijo de Dios Una Hija de Dios Soy bendecido Soy amado Y tengo vida eterna Amén Y amén Hola ¿Sabías que puedes ver Este video Y otros Dentro de nuestro canal De YouTube? Nada más recuerda Suscribirte a nuestro canal Y activar la campanita Para que te puedan llegar Las notificaciones Cada vez que cargamos Un video nuevo Y puedas ser el primero En verlo Y disfrutar De todo nuestro contenido ¡Gracias!